A todos los que han preguntado, no iré a la inauguración el 20 de enero. La primera tradición rota y tal vez la más significativa fue la ausencia del presidente saliente en la investidura de su sucesor, Joseph Biden. Lo que sí se debió cumplir estrictamente para la finalización del periodo de Donald Trump estaba escrito en la Constitución. Según la Constitución, el juramento del presidente, en términos de estar en el cargo, termina el 20 de enero al mediodía. Según cuenta el vicepresidente del Centro Nacional de Historia de la Casa Blanca, el doctor Matthew Costello, la tradición señala que el presidente electo comienza su jornada participando de una ceremonia religiosa, en este caso bajo el credo del presidente Joe Biden, el católico. Antes del discurso de juramentación, es costumbre que el presidente saliente comparta un muy significativo té en la Casa Blanca con el nuevo plantatario, algo que no ocurrió este 20 de enero. Por lo general toca realmente tres temas principales. El primer tema es un mensaje de reconciliación, unificación, de poner atrás elecciones amargas y líos políticos entre sí, recordando que el país necesita unirse. Por lo general el segundo tema va dirigido a sus principios, ideas políticas y su visión para los próximos cuatro años. Y finalmente intentan abarcar nuestro sentido común de identidad nacional, valores. El mayor impacto en materia de tradiciones canceladas lo causó la pandemia de la COVID-19. Por precaución, los eventos públicos se limitaron a transmisiones virtuales. Laura Sepúlveda, Voz de América.